¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Oriol Lugo, psicólogo y co-director de Google Institute y aquí tenemos un programa más de psicología de actualidad. Y hoy vamos a hablar sobre los abrazos. Y es que en la Universidad del Melon Carnegie en Estados Unidos han descubierto el efecto de los abrazos. Y es que es una de las acciones que mejor van para la salud emocional. Recibir un abrazo en una situación de tensión, una situación en la que la persona está estresada, preocupada, porque quizá ha tenido alguna discusión con algún familiar, compañero o con cualquier otra persona, ayuda a reducir esa tensión psicológica y ese estrés. Genera endorfinas y sustancias que permiten que la persona esté más tranquila y más calmada. Así que si tienes algún amigo o amiga que está pasando por una mala temporada, por una mala racha o ha tenido algún mal día, simplemente abraza a esa persona y no digas nada más. ¡Que tengáis un feliz día!